Aún después de hacer un video en colaboración con Blade Rock sobre las decisiones canónicas de GTA 4, siento que hubo unos cuantos cabos sueltos que trataré en este video. Consideren esto como una especie de video extra, si lo quieren. Sin más preámbulo, empecemos. Algunas personas nos preguntaron por qué no incluimos las decisiones en Late Checkout y en Portrait of a Killer. Las razones son bastante simples y similares, pero bueno, primero el contexto. En la misión Late Checkout, Ray manda a Nico que mate a Isaac, ya que este último piensa que nosotros somos los culpables de robar los diamantes y planea matarnos. Cuando Nico llega a donde está Isaac, después de abrirse paso a base de balas dentro del edificio, llegamos a un lugar donde podemos elegir entre matar a este viejo de aquí o dejarlo vivir. No incluimos esta decisión en el video original, ya que tiene cero impacto en la historia. No importa si lo matas o lo dejas vivir, absolutamente nada cambia. Ni siquiera un mísero diálogo distinto, nada. Pero si me preguntan qué es lo que Nico decidió, bueno, después de haber matado a toda persona de camino a la habitación, es un poco difícil de creer que Nico se compadeciera por un tipo random, solo porque sí. Pero quién sabe, uno podría hacer el argumento de que Nico lo dejaría vivir al darle lástima el hecho de que sea viejo. Pueden quedarse con cualquier opción que les parezca más lógica, al final del día no importa nada. Después tenemos Portrait of a Killer. Esta es tal vez la decisión de GTA 4 más bizarra. En el sentido anglosajón de la palabra. Yuel Paper nos manda a matar a Adam... algo, no sé cómo se pronuncia eso. En fin, llegamos al lugar donde está y aquí viene lo raro. Si matamos a Adam y proseguimos a matar al resto de matones, tendremos la opción de matar o dejar libre a la última persona con vida. El tipo ni siquiera te ruega por piedad y nuevamente, no importa lo que decidas, nada va a cambiar. Honestamente, no sé por qué se molestaron en hacer esta decisión, o por qué se activa de forma tan específica. Pero bueno, en mi opinión, creo que es bastante probable que Nico lo asesinó. Ya que, al igual que en la misión que discutimos antes, no hay razón para dejarlo vivir después de la masacre que se presenció hace unos momentos. Al menos en Late Checkout todavía te creo que Nico lo dejó vivir al viejo este, pero aquí no tanto. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esta decisión. Nico lo mató, porque, o sea, ¿por qué no? Y ahora terminaremos este video con la decisión que varios nos pidieron en el video anterior. No de GTA IV, sino de uno de sus DLCs. Matar o dejar vivo a Brian Jeremy en Los Inubicables y Los Malditos. Johnny se encuentra con Jim, Terry y Clay, donde también se les une Raybo Chino. Ray nos revela dónde se esconde Brian y Johnny decide hacerle una visita a este último. Al llegar con Jeremy, tenemos la opción de matarlo o dejarlo con vida. En mi opinión, pienso que Johnny decidió matarlo. Después de todo lo que Brian le hizo a Johnny y a sus hermanos, a mí me da que nuestro protagonista sabía que ya no había forma de hacer que Brian entrara en razón y que seguiría siendo una molestia. Además de eso, Johnny desde el comienzo se ve bastante decidido a matarlo, al punto de que lanza comentarios amenazantes al ir tras él. ¡Tiempo de decir buenas noches, Brian! Y después de matarlo, Johnny realmente no parece arrepentido por lo que acaba de hacer, como si no hubiera sido difícil tomar esa decisión. Aún con todo eso, realmente no hace mucha diferencia, ya que si lo dejamos vivir, más tarde aparece como un personaje aleatorio que nos podemos encontrar en la calle, donde nos convence a acompañarlo a un lugar que resulta ser una trampa para Johnny. Acto seguido, Johnny asesina a Brian, y si alguien no lo sabe, Brian es el único personaje aleatorio que no es necesario para alcanzar el 100% del juego, así que no podemos usar eso como excusa. Nuevamente, prefiero pensar que Johnny asesinó a Brian en la misión Bad Standing. Con eso terminamos este pequeño video. Recuerden seguirme en Twitter, donde tuiteo cosas medio entretenidas algunas veces, y estén atentos a los directos que hago de vez en cuando aquí en YouTube. Yo seguiré aquí, yo fui Sluritech, y les deseo noches extra lindas en esta ocasión. Un saludo,자가 poricheros, y suscríbete a los después de mi vida sin làm. ¡Gracias!